El Mazzacote 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 ¡El maracote! ¡Malafiebrado! Guía, saludo cordial al Pili Melodía Fonsalvo y su almacén, El Rincón Musical, que como este no hay otro hijo. ¡El maracote! ¡El maracote! ¡Que sea el serio de su vaina! ¡Pague sea el serio! ¡El maracote! ¡Pague sea el serio! ¡Pague sea el serio! ¡Pague, saludo cordial al Pili Melodía Fonsalvo y su almacén! ¡Pague a tu mano! ¡Pague sea el primero! ¡Malafiebrado! ¡El maracote! ¡Que sea el serio! ¡Pague, saludo! ¡Pague, saludo! ¡Que sea el serio de su vaina! ¡El manzacote! ¡El manzacote! ¡El manzacote!